Y bienvenidos de vuelta al siguiente episodio de Silent Hills Operative Pictures y pues bueno vamos a continuar. He estado tratando de leer la estelaguía y por lo que entiendo creo que tengo que seguir explorando un poco más el pueblo antes de poder llegar a la escuela. Tengo que llegar ahí pero aún necesito seguir explorando y tengo que encontrar por lo menos por lo que vi, una tienda para poder conseguir un poco de medicinas pero con esta hermosa letra que pueden ver aquí, sí, cómo no, a qué hora lo voy a encontrar. Bueno, por lo menos a Queen Perder Bar... A ver, voy a avanzar un poco más al frente. Por lo menos tengo que tratar de encontrar algo para encontrar medicina porque no puedo estar literalmente en nada con un solo golpe y cada rato voy a estar muriendo. No, no, no se abre. Creo que el pájaro, creo que el pájaro falló. Ok, ok. Ok, no se puede por ahí. Intentemos este por acá. Maldita sea, déjame en paz. ¿Qué es esto? ¿Me fue por el camino? No. No, 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 no. No, 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 no. No se me van a juntar todos. Oh, por Dios, no, no. Son dos ahora. Ah. ¿Se podrá entrar por ahí? No voy a alejarme tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Puta madre! Ah, carajo. ¿Dónde se pulsa CD2? Creo que con este es cuando puedo mover un poco la cámara. A ver. Intentemos la de nuevo. No. Voy a bajar otra vez. A ver. ¿Se puede entrar por alguno de estos de aquí? Este es un bar cerrado. Ice cream bar. No, esto es una lediría. ¡Demonios! La calidad del mapa está bastante mala para poder leer qué demonios hay por aquí. Tiene que haber alguna forma. Vamos a ver qué más hay por acá. Pájaro, 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 pájaro. ¡Déjenme en paz, pájaros! Tiene que haber otra forma. Tiene que haber algo para entrar por aquí. Roast of Coffee. Esta es una cafetería. Tiene que haber. Roast de comer. ¡No, vamos a ver. ¡Vamos! 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 A ver, volteate, ve para acá Ahí estás Pero bueno, por lo menos así voy avanzando un poco mejor A ver, ¿qué es esto? ¿Un botiquín? ¡Sí, por favor! Por lo menos tendré que usarlo porque estoy... Estoy de la verga ahorita Bueno, por lo menos así ya puedo aguantar un poco más de golpes ¡Hijo de perra! ¿Entra por acá o no? Me parece que no ¡Uy! Falló esa... No, bueno, ¿hacia dónde estoy yendo ahora? Más calles, más calles ¿Pueden entrar a estas o no? ¿A dónde quieren a casa? ¿Se puede entrar? ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ay, bien, no! Será que sé... ¡Ah, son dos! ¡Ah, son dos! ¡Maldita sea! Estos pájaros, la verdad, sí que hartan ¡Vamos! Sí, al menos... ¡Ah, señor! Quédate ahí, puto A ver ¿Puedo entrar a alguna de estas casas? No Aquí No, ¿verdad? Si hay que haber algo más No, esto es un mapa No, cierra el mapa No, tampoco Tengo una pista que dice como Que dice papel de la caseta del perro Tiene escrito caseta del perro Calle Levin con la letra Calle Levin, eso no lo vi Es por esta calle Tiene que haber algo entonces por acá Porque no se está perdido entonces Vamos a cruzar hacia el otro lado Tiene que ser en esta calle Esa es la casa del perro O algo así Pero, ¿dónde está? Ok, aún tengo Ah, carajo No, no, no He avanzado demasiado ahorita Para que me vuelvan a matar Hijos de perra Ah, puntara está horrible En este juego No al perro que se está muriendo A este Ahora sí Oh, genial Estamos en el mismo lugar Donde empezamos Con poca vida Maldita sea A ver Uh ¿Qué hay aquí? Una llave de la casa Está escondida Si me la llevo Ok ¿Será para esto? No lo sé A ver Ah, un botiquín Sí Pues lo tendré que usar Maldita sea Carajo Y ya no tengo más balas Ah, carajo Veo que se actual Veo que se recargaba Automáticamente esta cosa Está cerrada ¿Qué tenemos acá? Balas Sí, gracias Ahí, ya no vi Dame esto Sí A ver ¿Qué es esto? Bueno, esto es para guardar Así que será mejor que guarde Sí Ahí está Cásate No hay nada útil Sí De esto Dámelo finalmente Algo De botiquín El refrigerador Está vacío Frigorífico ¿Se puede abrir? Hay tres candados ¿Qué es este? Llave es para el eclipse ¿Eh? Hay algo escrito en el mapa Calle El Roy Esa madre Lo copiaron en el mapa Pero esta casa ¿Dónde lleva? Llevo Llevo una sex No Oh Oh, ok Este es el lugar Para poder pasarse Al otro lado Ya Ok, tengo que buscar Tres llaves Esto no se abre ¿Verdad? Sí, está cerrada Ay, Dios Controlar Este está un poco truculento No hay nada raro No hay nada raro No, puedo agarrar Esa Coca-Cola de allá No Ok Por lo menos Por lo menos Estaba haciendo progreso A ver, déjame volver a guardar Por lo menos Sí, quería dar Ok 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 Ok, salgamos acá A ver, ahora la pregunta Esta es Ah, tengo que ir hasta allá Ok Tengo que irme a mi derecha ¿Cuál sería? Por acá Voy a llegar hacia el otro lado Ah, sigo diciendo que controlar esto Está un poco complicado Ah, muy bien Sí Ahora nada Se es ir todo de frente Y ahora mientras Voy a recargar esto Recargarla Me quedan Ok, no tengo balas Ok Ok, bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Por lo menos tenemos También una botellita de medicina de Jerez Ok No, me clic en el botón Tengo que ver bien el mapa Ok, hay que seguir de frente Ah, genial otra vez Me encanta que la policía Dijo de que no debe Que espero que no usara el arma Y ve, puta madre Ok Veamos Según esto, las llaves para el equipo Tiene que ser por acá Entonces tengo que estar de algún lado de aquí Esa es llave Es lo mejor que tenga cuidado ¿Se puede buscar por acá o no? Acabo de escuchar algo por allá Ah, estoy por acá Estas casas O los garajes estos Encerrados No, por aquí Tampoco Puta, no, hombre Qué bueno que no elegí algo para esto Esto está bastante lento Ah, no La puta madre Cáete, carajo Y ahí Quédate, estúpida A ver ¿Cuánto me, cuánto me cazaste? Puta Tengo como Cinco, cuatro balazos Estas cosas Esto mejor usarlo en los perros Pero literalmente atinarles con el palo Está, bueno Con la llave esa está más difícil ¿Esto es algo? No ¿Esto tampoco? Aquí hay algo Oh, por Dios Se puede entrar por acá ¿Dónde ando? Ok Ando en algún lado Aquí Ando por aquí Porque esto Tiene que estar ensangrentado Que se está en la cabeza De un Oh You No Pobrecitos Digo, están feos Están feos los monstruos estos Pero no La llave del leñador Sí, dámelo Una botellita de jerez ¿Se puede abrir esto? No Oh, alguien está jugando Ah, you ¿Alguien está jugando basketball? ¿Esto se puede abrir? No Bueno Me encontramos la primera llave Ok Ok Ahora la siguiente llave Debería estar En la salida por ahí Y en la calle Edwin Ok Ahí está, gracias No, no, no No voy a ignorar eso Yo tengo la llave Vamos al siguiente camino Ah, carajo Así Derecho Hijo de perra Pinche pájaro Lárgate Tengo que enfrentarme a ese pájaro Ahorita que llegue al límite Ok Uy, carajo Ah, ¿dónde estoy? Ok Tiene que ser de algún lado Por acá Oh, espérame Creo que ¿Qué es esto? La llave de león Y balas de pistola Ok, bien, bien, bien Ok, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Ahora vamos a la izquierda No, 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 no Puta madre Si me dio Qué pájaro Ah, hay otro pájaro ahí Ah, no, no, no Ignórenme, ignórenme, ignórenme Sigue que está en algún lado Aquí la siguiente llave Ok, ya se callaron Vamos a conseguir un parque Del otro lado Ah, ok Obviamente tiene que ver algo por ahí Ah, quédate Oh, maldita sea Ok, sí Dámelo Y dame este por acá Sí, dame la botellita de Jerez ¿Esto se puede abrir? No, no se puede abrir Ok, listo Ya tengo las tres llaves Ah, combinado La verdad me sorprende bien Lo bien que suena de repente A veces el diseño de audio De esta cosa Para lo viejo que es Suena de muy buena calidad Esos audios A ver, ahora Ya, es la calle Creo que es todo Es todo recto Es todo recto, ¿verdad? Sí, es todo recto ¿Cuánto me queda de balas? 10 Ok, tengo suficiente No, no, no No, no, pájaros Pájaros Esos pájaros La verdad Harta No, hijo de puta Me dio Una pinche Espérate con todo Ok, otra suficiente vida Pinche Me hizo un pinche loco ¿Qué hay con ahí? A ver ¿Qué callando? Ok, es esta Vamos por acá A ver Lo que tiene la casa del perro Creo que es esta Con cuidado Ah, sí Ah, no Es esa de allá Esta de acá Con cuidado Me abrimos esto Respira Respira Ahí estás Ok Casetas Ya Listo Tenemos esto guardado Ahora sí Vamos a usar las llaves Para que pase Hacia el otro lado Usando la llave del león La llave del dañador Llave del espantapájaros Eso suena tan Resident Evil Ok Se ha abierto la puerta ¿Qué? ¿Vuelve a oscurecerse? Oh, no ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando? Oh, Dios No Me están dando Me están dando bastante vida Sí, me la llevo Nada aquí Parece que no Agárralo Estás Será mejor que me tome Un poco de los tónicos Tengo cosa Que algo me aviente Bueno, tengo cinco Ok Así estoy bien Pinche música Dios Ok Hay sangre ahí A ver ¿Dónde ando? Tengo que bajar Tengo que irme Hacia mi izquierda Así que tendré que Seguir la sangre Adiós Esto no me gusta nada Tengo que tener mucho cuidado Maldito sea Olvídalo Voy a correr Olvídalo Voy a correr ¡Voy a correr! Ah, no, no No es por acá No es por acá No es por acá No es por acá ¿Hacia dónde tengo que ir? Demonios Odio que no tengo Una brújula en esto ¿Será por acá? ¿Estoy yendo por el camino correcto? Creo No lo sé No veo nada Oh Dios Ok Ok Ahí voy Rápido 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 Tengo que llegar a la escuela ¡Ah, pinche perro! ¡Ah, pinche perro! Ok Ya casi llegó Ya casi llegó Ya casi llegó Corre, 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 corre ¿Dónde está la escuela? Es por aquí ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, cámara! ¡No hagas eso! ¿Qué demonios hay ahí? Hay más perros ¡Ah! ¡Abre! Ok Está en la escuela ¡Ah, demonios! Siento que me va a salir una niña Tipo de Laro Por algún lado de aquí Nada más de ver esto A ver, ¿qué es esto? Eh Mapa de la escuela ¿Me lo llevo? Sí ¿Qué es esto? Ah Espacio Recepción Enfermería Estiró Baños Está puenta baja Ok Hay más cosas Ok Aula 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 Laboratorio de Químicas Biblioteca Biblioteca Sala de música Taquillas ¿Por qué no llevan taquillas A los este A los este Casilleros Un otro reloj ¿Qué es Clock Tower ahora? No No Dios No 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 Dios 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 Es increíble Hay cosas que sí De repente me ponen los pelos de punta De este juego Está escrito con sangre O sea Cinco de la tarde de oscuridad Que trae Un calor sofocante Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa. ¿Qué es esto? Algo satánico. A ver. ¿Esto se puede ver? ¿No? Está escrito con sangre. 10. Laboratorio de alquimia. ¿En una escuela? Ahora en la palma del anciano su puño encierra el futuro cambiando por el agua del sabio. ¿Esto qué es? Esto está escrito con sangre. 12. Un lugar con canciones y sonidos. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Despertará de escuchar la orden. ¿Qué quiero decir esto? ¿No hay un safe zone aquí o algo para guardar? ¿Qué pedo con la puerta? ¡Wow! Un cuadro de una puerta. No sé quién lo ha pintado, pero es de muy mal gusto. Ok, ¿qué hay balas? ¿Balas? Sí. ¿Cómo? Ok, ¿dónde ando? Misterio, misterio. ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? Enfermería. ¿Será mejor que vaya a la enfermería? Andas, déjame ver que está hablando de vida. Ando bien. Ok. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Pinche música, Dios. Qué buen diseño de música tiene esto. Oh, gracias. Aquí hay. Y hasta botiquín, de hecho. Gracias. Sí. Bueno, por lo menos ahí ya tengo. Sí. Ya no hay nada más aquí. No, parece que no. Ahí estás. Caceta, sí. Enfermería. Ahí estamos. Ok, bueno. Progreso. Ya no estoy perdido en el pueblo. Estoy en la escuela. Tan solo en el segundo episodio. Nada más tenía que leer bien lo que decía esa nota. Ay, no. Está cerrada. No quiero ir allá afuera. No quiero ir allá afuera. Hay cosas que me dan miedo allá afuera. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo hacer una lista de profesores? Estos deben ser unas pistas para algo que tengo que hacer. Toda vez te involucrí la torre del reloj. ¿Qué es lo que pasa ahí acá afuera? ¿Qué es lo que pasa ahí acá afuera? Espérame. Ah, oh, demonios. Se hacen daño. No tanto por dónde estás. Ah, carajo. Adiós, estos controles. No, carajo. Déjenme entrar. Pinchas perezo. Ah, puta madre. Ah, puta madre. No quedan enemigos. Ya lo sé. Ok, otra vez. Ok, otra vez. ¿Qué es lo que he muerto? Ah, quítate, estúpido perezoso. Ok, otra vez. ¿Dónde estás? Está por ahí atrás. Quédate. Pudrete Oh Dios, la música No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh por Dios Maldita sea La cerradura está estascada Ah, ok, sí No puedo salir de aquí Ok Ah, shit ¿Cómo estoy de vida? Voy a tomar otro No, 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 no No, 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 déjame en paz Está cerrada ¡Ah, déjame! ¿Podrías mover la cámara, maldita sea? ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¿Cuántas balas fueron? No sé Ok, aún tengo suficientes balas Dios ¿Puedes cambiar la cámara hacia acá? ¡Gracias! Era lo que quería ¿Cuánto tengo de vida? ¡Ah, carajo! ¿Es con este? Ok, estoy bien, estoy bien ¿Por qué demonios apague la luz? No es suficiente luz ¡Enciéndelo! ¡Ah, carajo! ¿Qué es este lugar? ¿El almacén? ¿La cerradura? Ok, se está ya está aquí Está demasiado callado Hmm Seré profesores Voy a subir la escalera La cerradura está atascada ¡Ah, demonios! Cerradura atascada Cerradura atascada Espero que no salga otra mamada por ahí Cerradura atascada ¿Puedo ya abrir esto? Ok, ya Se puede abrir ¡Oh, fuck! ¡Shit! No esperaba eso ¡Dale! Quédate No hay nada Parece que no A ver, abre esto Este es el de Chica No No, iba por acá A ver, ¿qué hay por acá? Parece que no hay nada No, parece que no hay nada aquí ¡Oh, Dios! ¡Combro! Esto está difícil A ver, ¿cómo vamos? De vida y demás Vida bien De balas bien Ok Perdón que estoy paranoico Pero cuando se trata De esta clase de juegos Me pongo Más paranoico Aún de cuidar La vida en las balas Y demás Escaleras Escaleras De este lado No hay nada No hay nada Allí adentro Es una puerta bastante chiquita ¿Qué hay por arriba? A ver A ver Voy a voltear la cámara Hacia allá Gracias ¿Dónde está? Ok Ah, se la mató Demonios Quería madre Rematarlo A ver Vamos a ver Si pueden abrir Oh, Dios Si se abren Oh, no ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, hola Mátalo Gracias Bueno Hay más de estas Sí Estos tónicos En un salón de clases Normal Todo normal Estos pueden abrir Sí, sí se abre Espero que no hagan respawn Si están muertos ahí O no No Desaparecen ¿Qué le pasa a la cara De ese chavo? ¿Por dónde entré de hecho? ¿Cómo vamos de balas? Ah Esto no es bueno Hay otra aula allá abajo Esas puertas se abren A ver Piso de abajo No probé la otra Según yo No se podía abrir Oh, no Tengo que entrar por arriba Y bajar por ahí Ya entendí La mecánica ¿Qué? Nada ¿Qué? ¿Qué pedo con ese? Dios santo Las imágenes Están bien tétricas De los niños Nada más Que de miedo De que ver una imagen Demasiada satanizada De un niño Que dice ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aún sigo diciendo La atmósfera de este juego La verdad es impresionante Da tantas ñañas Mary Sepa qué cosa ¿Esto se puede abrir? Parece que sí Más dibujos de niños Esta es la misma ola Si es la misma ola A ver ¿Qué es esto? Ok Es uno de los baños Ya estaba listo No 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 Lo voy a dejar hasta aquí Ok Muchas gracias por ver Gracias por ver este episodio de Salen Espero que les haya gustado, recuerden darle a la campanita Suscribirse, compartan este video con sus mejores amigos Síganos en nuestras redes sociales Síganos en nuestro Discord, Facebook, Twitter Y nos vemos en el próximo capítulo Bye bye